Los padres de familia en Aulinco no dudaron en llevar a sus hijos de 5 a 11 años a vacunarse contra los efectos del COVID-19. Desde antes de las 9 de la mañana llegaron al Salón Social Miguel Hidalgo, a donde este miércoles inició la Jornada Nacional de Vacunación. Ante la proximidad del inicio del ciclo escolar 2022-2023 y el regreso a las clases presenciales, se dijeron más seguros y agradecieron a la Secretaría de Salud y del Bienestar por estas acciones. Está muy bien que hagan, que hubieran abierto estas fechas, sobre todo porque ya van a empezar las clases. Esperemos que ya no, pues, que disminuya la enfermedad o por lo menos no les sea tan fuerte para su protección. Está perfecto para que no se nos enfermen, ahora sí, pues hay que aprovechar la oportunidad de una vez. Está muy bien porque ya van a regresar a clases y también nosotros ya nos vamos a pasar a vacunar también el refuerzo de la tercera dosis. En esta misma sede se aplicaron refuerzos a la población mayor de 18 años y a quienes hasta ahora no se habían vacunado. En total se estimó la atención a más de 2.500 personas. La afluencia es buena, lo estamos haciendo de la mejor manera posible con el apoyo de personal también del ayuntamiento y de otras regiones, de la Secretaría de Bienestar, pues para dar atención a todas las personas que vienen a vacunarse. Sí, son varias localidades, de hecho la convocatoria es por el municipio, ahí es muy importante mencionar que es único día. De igual forma, se instalaron módulos de vacunación en Tonayán y Miahuatlán, en esta misma región cercana a Jalapa. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.